Dos familias, iguales engamolentes, habían derramado por sus odios mutuos mucha sangre. ¿Os estáis chupando el dedo porque paso por aquí? Señor, no me chupaba el dedo porque pasabais. ¿Os estáis chupando el dedo porque paso por aquí? Señor, es verdad que me chupo el dedo, pero no porque pasabais. ¿Queréis pelea? ¿Has visto a Romeo? Cuanto me alegro de que no se hallara presente. Muy madrugador estás. ¿Tan joven es el día? Aún no han dado las nueve. ¿Qué dolores son los que alargan tanto las obras de Romeo? Un pequeño mosquito vestido de gris que con tan lujo galopa noche tras noche por cerebros enamorados que entonces sueñan con el amor. No consentirás. Mira, esto es una fresca para nuestro hilaje. ¿Qué es esa luz que se asoma por allí? ¿Es el sol que sale por los balcones de oriente? Sal, hermoso sol, y mata de envidia y con tus rayos a la luna. Está pálida y ojeriza porque vence tu hermosura a cualquier ninfa de su coro. Si el manto de la noche no me cubriera, el rubor de virgen subiría mis mejillas, recordando las palabras que esta noche me has oído. En vano quisiera corregirlas o desmentirlas. Existencias vanas. ¿Me amas? ¡Qué prisa! ¡Aguardo un poco! ¿No me ves sin aliento? ¿Cómo sin aliento si te sobra para decirme que no lo tienes? ¡Ay, qué mala elección de marido has tenido! 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 Gracias.